Vamos a abrir, si te parece, un nuevo espacio mano a mano. Daniel, ¿con quién vas a charlar hoy? Bueno, el gusto de saludar a Pablo Baldini, que es el titular de NA Producciones, Nación Alternativa Producciones. Que espero, Pablo, buen día. En enero próximo estemos fuera de pandemia, ¿no? Y podamos celebrar los 35 años. Ojalá, ojalá. Hay que estar cuidándonos. Hay que ser responsable. Bueno, Pablo, al margen de todo lo inherente a la parte de tu actividad profesional, quería pararme en este mano a mano sobre algo que venimos conversando hace bastante tiempo y que ya se está corporizando, como es el programa de la realización y venta de estufas sociales. ¿De qué se trata esto? Bueno, hay un poco para unirme a la DNA y seguir con esto. Cuando no puedo cambiar mi entorno, me tengo que adecuar a él. Así que como no puedo estar en actividad y estar trabajando, vamos a tener hasta el verano seguramente un parate muy grande. Somos la última actividad que va a volver. Bueno, tenía que ocupar mi tiempo con algo y estamos con un proyecto que habíamos arrancado el año pasado desde Caritas Quinto Rey, de la capilla del Padre Silvano, con la gente del Tabelli. Después se sumó a la Fundación Soporte de Fernando Cacopardo y de sus pertenedores. Hicimos como un fondo de trabajo para generar un taller. Buscamos dos herreros comunitarios de la comunidad de Ferri Sucamé y de las Darias. Hicimos los cursos, empezamos a frecar y hicimos un fondo. Con un costo específico de la estufa real, no es lucrativo el proyecto social. Y bueno, se desprende la primera inquietud que fue armar el taller, comprar los elementos para fabricarla y nos pusimos en marcha con 20 estufas para hacer 20 más. Con eso estábamos como satisfechos. Y se armó algo primero que fue que, no angustiante, pero sin paciente, porque mucha gente llamaba pensando que son gratis. Y los llamados y los pedidos eran de gente que sabemos cómo está la situación hoy en Mar del Plata. No era la falta de trabajo, la falta de ingresos. Es una ciudad que más IFE se ha repartido y está, realmente Mar del Plata está como nunca. Entonces se desprendió otra cosa mágica y ahí es donde nosotros creemos, como Catorios, que Dios sobró. Y vendimos en una semana, para contártelo, 50 estufas de familia que compraron para otras familias que no conocen. Increíble. En eso salió una cadena inmensa de favores y de atenciones. Y de atención por teléfono y por mail y explotaron las redes. Así que súper contentos armando la producción para abastecer. Y estamos haciendo un poco eso. Hoy es un día de lluvia y vamos a estar entregando hoy también. Así que estamos súper contentos. La verdad que es emotivo lo que está pasando. Más allá del proyecto en sí, es muy emotivo. La gente de Taberi está enloquecida. El padre también. Bueno, estamos todos contentos. Las familias que reciben un abrigo. Que más allá del abrigo, del calor que va a dar esta estufa, que pueden cocinar. También está la visita que hacemos personalmente y estamos con ellos. Así que es un momento de visualizar la problemática y visualizar a nuestro prójimo. Es lo que tenemos que, de alguna manera, hoy sin misas y sin catequesis, lo que hacemos es llegar a la gente de la manera que la gente nos necesita. Bueno, fíjate que hoy es un día especial y tiene todo que ver con todo. En este planeta es así, aunque los hombres lo quieran separar. Hoy se recuerda a Otto Krause, el que generó las escuelas técnicas en la República Argentina. Vos estás hablando de un... Y la primera familia que teníamos la semana pasada se llamaba Krause de apellido. Bueno, andá sumando coincidencias. Tiene que ver con los oficios, tiene que ver con el juntar la educación, con la necesidad y con las ganas de ayudar. Me parece que es un proyecto redondo por donde se lo mire, ¿no? Mirá, creo que eso... Estamos todos contentos de ese lugar, porque ahora se están sumando empresas que nos fuimos a buscar con parte de la estufa, con chapa, con ladrillos, con herramientas, se sumó Papyrtei, Turria, nos armaron un taller entero con herramientas soldadoras nuevas, moradoras nuevas, guantes de protección, mascarilla, delantales de cuero. Hicimos cursos con los herreros, el herrero se siente contenido porque se le enseña, ¿viste? Esta famosa discusión que los planes sí, que los planes no, que tienen que estar porque la gente hoy está pasando muy mal. Después hay que hacer un gran taller, yo me imagino una unidad de Chapamalá en vez de proyectos de gendarmería, tener un taller inclusive de volver a los artes y a fines, a los famosos tres rubros de plomería, carpintería, herrería, electricidad y capacitar a la gente que hoy está desbastada, se siente angustiada porque a veces quieren trabajar y no hay, pero a veces no saben hacerlo. Y tenemos que enseñarles porque si no, no va a cambiar nunca esto. Por eso que estamos, como esto decís vos, que llena esto de la rueda completa, y esa rueda a veces depende de la sociedad también, y aparecieron las familias sin ir a buscarla y tenemos el cupo de este invierno ya para entregar y la verdad que fue mágico este proceso. Y te conté que vendimos 50, pero son 100 en realidad las que vamos a entregar, así que estamos muy contentos, muy emotivos y ahora lleva trabajo de la logística de entrega, mínimamente lleva dos horas estando con la familia, hay que estar ahí donde se coloca, así que estamos súper contentos, las parroquias y las capillas están involucradas también, y quien trabaja en la iglesia puede ir a visitar a una familia, que por ahí no lo podemos hacer, porque mucha de la gente que está, o es mayor de 60, así que bueno, esto se abre, aparece un flete voluntario, porque la estufa se carga en un auto y hay una cadena de whatsapp que tenemos treinta y pico de personas, donde pedimos un auto y aparece un auto de la camioneta, y aparece esta cosa de mágica, que es la cadena que se arma de los favores, una parte y otra, y creo que proyectos como este deberían multiplicarse, porque Mar del Plata tras pandemia va a haber falta de trabajo, va a haber proyectos que hacer, va a haber mucha falta de trabajo, empresas que, pymes que cerrarán seguramente y que no se podrán sostener, y otras que se abrirán nuevas, y en esa dinámica tenemos que plantarnos hoy empresarios, empleados, y instituciones en hacer estrategias de unión de fuerzas, de separación de fuerzas, esta famosa grieta que nos quieren hacer entrar de vuelta, que se despierta semana a semana, hay que trabasarla, olvidarnos de los nombres y apellidos políticos e ir a la gente que nos necesita. Sin duda, para ayudar a evitar la contaminación por monóxido de carbono y los incendios accidentales, uno de los ocho puntos que en el flyer de difusión específicamente te has ocupado de remarcar, ¿no? La semana pasada hablamos con el Tata y Gandolf y otro aconsejado, que justo estuvo charlando, que el promedio entre 12 y 15 internados por semana por el monóxido de carbono, y el promedio que hablé con el Gaba el año pasado de estufas prendidas por semana es alarmante. Con esto evitamos no solamente que 100 familias que no tengan estufas en tres semanas o cuatro la van a tener, sino que evitamos la contaminación, evitamos el incendio, da calor y abrigo de hogar, da calor y abrigo humanitario. El proyecto, la verdad que es súper motivador, porque es como que cierra por todas partes. Y la familia que lo recibe también se le está invitando a que done algo para otra familia, o sea, con lo que puede, para que esa familia también salgamos, a veces es un socialismo puro, y que esa familia haga un esfuerzo también para que este proyecto se sostenga, porque si vendemos 100 estufas y nos quedamos ahí, no podemos seguir fabricando. Y bueno, estaremos pensando después del invierno que otro elemento fabricar para que los herreros sigan activos y poder multiplicar talleres. Una vez que termine julio y agosto, la intención es armar muchos talleres y que la familia, o el barrio que llame, diga, quiero armar un taller. Hoy tenía un llamado ahora de Tandil, que quiere montar el proyecto Tandil, y bueno, y aparecen así llamados todo el tiempo de gente que quiere armar su taller. Donde haya un referente, hay un herrero, hay un laburo para eso. Perfecto. Perfecto. Estufasocial.com es el nexo, Pablo. Ahí se dirigen con mucha paciencia, porque los interlocutores de teléfonos y del mail son las mismas personas, y de la entrega lo mismo. Así que el mail los ayudó a... La primera semana habíamos puesto el teléfono, y no pudimos ni atender los teléfonos en la cantidad de llamados que había por día. Así que hicimos un mail, que lo atendemos en tres o cuatro amigos voluntarios, así que les pido paciencia para la respuesta, porque hoy estamos en la calle entregando, mañana también, así que será respondido el lunes, pero estamos atentos a cada respuesta. Pablo, te dejo un abrazo, muchas gracias por este mano a mano, y seguimos difundiendo la campaña Estufa Social. Daniel, voy a hacer otra, que te voy a llamar y se van a entocinar, como siempre se hace brisa. Vamos a hablar de una cadena de medios, que vamos a estar varios medios hasta competentes involucrados para ir a buscar el material que se fabrique para el año que viene. Y vamos a tener más posibilidades ciertas de llegar a más familias. Y unirse a los medios van a tener una potencia en comunicarlo de una manera también entre que ustedes hagan cadenas de favores entre los mismos medios. Así que ese es el próximo paso. Dale, ahí estamos. Gracias, un abrazo, Pablo Baldini. Gracias, Daniel. Saludos a Luz.